En el vídeo de hoy voy a estar sorteando 3 pases élites de los nuevos que se van a venir en un día y medio Lo único que tienes que hacer para participar va a ser darle like al vídeo, comentar por qué te mereces este pase élite Y estar suscrito al canal, simplemente con eso podrás participar en un pase élite completo No simplemente comprar el pase élite, sino que todos los diamantes que vale el pase élite te los daré Así que mucha suerte a todos chicos, en una semanita daremos los resultados ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo ¡Hola canal! ¿Qué es como ha visto el título? Y en la miniatura os voy a traer el nuevo pase élite Vamos a comprarlo, vamos a hacerlo nosotros Ahora va a ser reaccionar al pase élite para ver si merece la pena comprarlo o no dentro de un día y medio Si de verdad merece la pena, dentro de un día y medio Si está muy cheta este pase élite, nos lo compraremos entero y dentro de una semana 3 de vosotros los tendréis en vuestras cuentas Una vez dicho esto chicos, vamos a empezar con el vídeo y vamos a ver qué tal está Esto es cuando se filtró ya hace bastante, pero yo aún no he reaccionado Me he estado reservando para este vídeo, he estado de vacaciones y no he querido ver absolutamente nada del pase élite Vamos a ello, ahí está, entra, entra y la animación, tenemos por aquí la animación Uff, me parece como de una incubadora, no sé por qué, ahí viene con la moto el otro Uff, damn, damn son, damn son Vale, viene con la moto, que ya se han visto la moto y el personaje por lo visto es muy parecido al de Sakura Muy parecido al primer pase élite que salió en el juego, no sé si es que soy yo o que los últimos pases que están sacando Se asemejan bastante al pase Sakura, no sé por qué lo están haciendo la verdad Pero el pase Sakura fue una brutalidad, todo el mundo lo quiere ahora mismo Y ahí acaba la animación, ahí acaba la animación, le metes una patada, le metes un puñetazo Y ahí está, ahí está, ahí estáis viendo y ahora empieza a enseñar el pase élite por dentro Vale, el personaje femenino no me acaba de convencer por los colores morados y así porque, no sé, no me acaban de gustar para hacer combinaciones Pero el personaje masculino me flipa, me flipa Vale, los carros, por fin, por fin tenemos un carro acuático Por fin tenemos el maldito carro acuático con skin roja, muy guapo Vamos a ver qué más tenemos por aquí Vale, bueno, chaquetas, cosas que la verdad que no me importan mucho Estas cosas no nos importan, queremos ver lo de Picardo, las cosas legendarias Vamos a ver, chaquetita roja que bueno, nunca viene mal por si no queréis meter diamantes o no os toca el sorteo que estamos haciendo en este vídeo No tengo palabras, compadre A ver, a ver, a ver, el pelo tiene unas trencitas por detrás bastante picardas Luego, la máscara no está mal, la máscara ya sabéis que siempre viene bien tener máscaras, tapabocas de estos Porque son muy, muy guapos y en un futuro porque sean exclusivos Vale, luego últimamente están metiendo estas animaciones, no sé por qué Y ahora los pantalones, los pantalones muy épicos Todo hay que decirlo chicos, con la máscara y puesta en el pantalón que tendrían que haberse la puesto en la cara Pero se la han puesto en el pantalón Y las zapatillas pues también son muy parecidas a las del Paz Elite Hip Hop Ok Eh, una skin para el revólver, madre mía, están sacando skins de armas que no solían sacar antes Antes solían sacar del M60 y acabáis de ver esa mochila Mochila nivel 1, mochila nivel 2, ya sale la mascarita un poco ya más épica Y mochila nivel 3, una cara de samurai, épico, épico No sé cómo se llama este Paz Elite, si os soy sincero No sé cómo se llama este Paz Elite, si os soy sincero Pero, a ver, mochila, batalla, das ¡Ay! No me ha dejado leerlo, no me ha dejado leerlo Pero si alguien sabe cómo se llama este Paz Elite, chicos, ponédmelo por los comentarios Yo nada más que salga, lo compraremos aquí en el canal Porque por lo que acabo de ver, del personaje masculino merece la pena Con el del Susi dije lo mismo y ya sabéis que lo compramos enterito Ok, 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 ya me gustaría chicos que 3 de vosotros que no podáis meter diamantes Os toque este sorteo porque la verdad me sentiría súper orgulloso conmigo mismo Pudiendo, pudiendo dar a 3 suscriptores míos un Paz Elite a cada uno completo Porque sé que muchos de vosotros lo queréis, queréis este Paz Elite No podéis meter diamantes por lo que sea Porque no queréis meter dinero en el juego, lo que sea Y yo os doy la oportunidad, simplemente, suscríbete al canal, dale a like al vídeo Y coméntame por los comentarios, ¿qué le parece? Una caja de muerte con doble calavera Esto es como que te mato, compañero, y tengo doble cara La cara del angelito y la cara del demonio ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Eh, la skin, la skin Tiene pelo en la parte de arriba Vale, tiene como pelo de samurai Luego tiene la máscara, que la máscara es lo épico La máscara es lo buenísimo Y ahora La parte de arriba no está mal, no está mal La verdad, de samurai así, los pantalones cero No me gustan nada, simplemente porque tienen la mascarilla La máscara sí que está épica La máscara que tiene el pantalón, tanto en el femenino como en el masculino El de chico, el de chica Pero los pantalones no me acaban de convencer No sé por qué, no sé por qué será Pero la parte de arriba Y la máscara, brutales Brutales Ya lo hemos visto ¿Merece la pena? Ponedme a vosotros por los comentarios ¿Merece la pena comprar este basilite? Yo sinceramente creo que sí Porque luego si no me lo suelo dejar el dinero en incubadoras El lucro y al sea así Y al final no me acaba tocando y me sale más caro incluso Así que nada chicos, ya sabéis En un día y medio por el canal intentaremos comprar este basilite entero Y en una semana daré los resultados del sorteo que inicia en este vídeo Mucha suerte a todos chicos Y ahora sí que sí, os voy a dejar con una partida Yay, 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 let's go He empezado tarde a grabar Doble headshot, let's go Parece que llevo hacks para empezar la partida Y vale, empezamos ya la partidita Ya por fin, primera partida en el setup Después de mucho tiempo que llevaba allá afuera Y no sé qué ha pasado No sé qué ha apuntado No sé cómo me ha apuntado ahí Pero espera, 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 espera Tenemos más gente, tenemos más gente Tenemos más gente Y empecé a grabar tarde Empecé a grabar tarde Y... ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? Vale, se la han cargado a ese Y creo que por aquí tenemos otro Pero he empezado a grabar tarde Y hemos caído lo que vendría siendo en China Hemos caído en Cancún o en Venezuela Puerto Rico me lo regaló Y estamos aquí en una partida en clasificatoria No sé por qué están escapando estos cracks Tiene la nueva pared glue Tiene la nueva pared glue Este mastoonte Y vamos a matarle, vamos a matarle, vamos a matarle Vale, vale, vale Nos hemos tumbado los dos Vale, madre mía Cómo estamos empezando la partida, compañero Madre mía Cómo estamos empezando la partida Luteamos esto por aquí Luteamos esto por aquí Lo habéis visto Lo habéis visto Compao Nos queda otro Nos queda otro Nos queda otro Let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Vale, nos han rematado ese No Menos mal que estaba tocado, chicos Menos mal que estaba tocado A toda la pandilla reventadera La verdad, la televentilla Vale, ahí está Que nos van a reventar, sinceramente Porque no sé dónde deja ahora la MP40 Ahí la tenemos, la tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos ahí, pero me da miedo acercarme Me da miedo acercarme porque no sé dónde están exactamente ¿Estamos aquí abajo? ¿Están abajo? Ahí están, ahí están, ahí están Les voy por la espalda No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Les tenemos a todos ahí abajo, eh, chicos Ahí se la había reventado bastante No ¿Qué? ¿Quién eres? Eres Dios, eres Dios Ya veo que eres Dios, ya veo ¿De dónde has salido, crack? ¿De dónde has salido? Ahora sí, ahora sí Oro heroico Oro heroico Madre mía, compañero, la que me has dado La que me has dado Ah, no, si este es mi compañero Pensaba que era el que me había matado Pues bueno, chicos, simplemente hecha esta partidita Para que el vídeo no quedase tan corto Pero ya os ha quedado claro ¿Qué ha pasado en este vídeo? Hemos reaccionado al nuevo Paz Elite Muy épico, me ha encantado A vosotros supongo que también porque es brutal Apoyad mucho el vídeo Para más así, vamos a comprarlo Dentro de nada Mucha suerte a todos en el sorteo Y hasta el próximo, chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!